Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando veas este video. En este episodio, más que de una moneda, vamos a hablar acerca de un reto. El reto es esta moneda de un cuarto de balboa y el reto en específico es la restauración de la misma. Existen diferentes puntos de vista con respecto a si las monedas sumismáticas se deben de limpiar o no. En este caso, como pueden ver, sería más que nada una función de restauración. Vamos a ver qué tal queda. Sin más, pues comenzamos. Esta moneda en cuestión, como les comento, es un cuarto de balboa de los años 40. La ley 900 es plata, pero pues podemos ver que algo le sucedió en su vida que está en estas condiciones. La parte frontal es la que más se encuentra dañada comparada con la parte posterior. No me equivoqué, es de 1930. El primer paso, como hemos visto en otros videos, es sumergirlo aquí en este líquido limpiador. Dejarlo ahí por unos cuantos minutos para remover las partes más pegadas en la superficie. Simplemente lo dejamos sumergir y lo dejamos por unos minutos. Mientras dejamos la moneda en remojo en el líquido limpiador, vamos a ir preparando aquí la mezcla de agua caliente con un poco de jabón líquido, detergente, en el líquido ultrasonico. Un poco de limpiador directamente sobre el líquido. Y dejamos que se mezcle un poco. Vamos a ver cómo va. Vemos que parte de la suciedad ya se ha empezado a desprender de la moneda. Bueno, tenemos la moneda dentro del líquido y vamos a activar el limpiador ultrasonico. Vemos que ahí parte de la suciedad se empieza a remover. Y bueno, después del limpiador ultrasonico, vemos que ya en su gran mayoría las partes que estaban marcadas y en sucias ya están limpias. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso consiste en frotarlo con este trapo especial. Trapo de joyero para remover aún más la suciedad. Vamos a ver cómo queda. Pues bien, después del trapo limpiador, vemos que el anverso ya quedó al punto que queríamos lograr. Pero la cara frontal tiene esta mancha ahí medio rara. Bueno, solamente una extensión de la misma. Vamos a intentar quitarlo con mucho cuidado con un cotonete y un poco de pulidor. Y pues bueno, después de haber limpiado con los cotonetes y el pulidor, vemos que el daño es más severo de lo que anticipamos. Vamos a ver aquí. Parte de la moneda, ahí, precisamente en esa área. Tiene un daño más que superficial. Vamos a intentar darle otra tonalidad para minimizar lo más posible ese daño. Pues bien, este último paso, para darle una tonalidad diferente a la moneda, un poco más oscura. Una vez que ya está el color uniforme, como en este lado, involucra un huevo cocido. Así es, un huevo cocido común y corriente. Una bolsa Ziploc, que podamos cerrar en forma hermética. Y vamos a poner la moneda dentro de la bolsa, junto con el huevo cocido. Dijemos que el azufre, que contiene la yema del huevo, le da esa tonalidad diferente a la moneda. Pues bien, la moneda ya está dentro de la bolsa, en forma hermética con el huevo. Y vamos a dejar que el azufre, de ese gas, y va a empezar a darle una tonalidad más oscura a nuestra moneda. Aquí vemos la tonalidad ya oscura. Luego la moneda, vamos a darle acá por fuera. Pues bueno, este es el resultado final. Como pueden ver, esa tonalidad más oscura. Parte que le da un tono bastante interesante. Casi casi tornasol. Alcanza a mimetizar con el daño que veíamos anteriormente. Del otro lado también vemos que tubos de tonalidad tornasol, que se ve tan interesante. No siempre quedan así, se quedan amarillentas, un poco más oscuras. Depende de la moneda en cuestión, cómo está la superficie de la plata, y cómo reacciona con el gas del azufre del huevo. Yo creo que quedó bastante interesante. Deja de ver en los comentarios, qué opinas de este proceso.